hola hola mis queridísimos padermisados como están el día de hoy? bien estamos aquí en league of legends y bueno pues obviamente no voy a decir que ha actualizado league of legends no la verdad esto lo actualizaron hace mucho yo soy el que hasta ahora lo ha actualizado la verdad es que pesaba mucho y no sé me daba pereza ponerme a actualizarlo por eso no lo había actualizado ni nada así por el estilo y pues bien estamos acá en el modo de juego que se llama urfar nevado urfar nevado como ustedes le quieran llamar no sé yo le voy a decir urfar urfar no sé si ese sea el nombre correcto el nombre adecuado pero bueno yo le voy a decir urfar necesito una en especial pero se me perdió le quiero colocar a ver le quiero colocar una de daño esta era la que yo le quiero colocar pues de lleno como tal no me ha tocado a mí este no me ha tocado a mí allí a jats vale no me tocaba me a jats me tocó a mí a una a una que es que se llama shivana creo que es que se llama a una shivana y la cambié por este campeón porque la verdad yo shivana no me la hace manejar ni nada estos tres años que son muy pocos los campeones de league of legends que yo me sé manejar a pesar pues obviamente el nivel de cuenta no normalmente uno ve un nivel de cuenta 30 o más de 30 y uno dice oh por dios por lo menos sabe manejar uno de los campeones bueno la verdad es que conmigo es lo contrario es una tristeza completa lo tengo que admitir chico lo tengo que admitir yo en league of legends soy más malo que no sé más malo que tomar leche con limón así de malo soy amigos así de malo pero bueno no pasa nada tengo la expectativa de que algún día con poco entrenamiento me vuelva super pro en league of legends pero bueno mientras eso pasa vamos oh por dios acá que me matan vamos a disfrutar un poquitín de este espectacular MOA que después league of legends que ahorita está con esta temporada de navidad y pues la verdad está bastante por así decirlo genial no está tan mal tampoco no voy a decir oh por dios se la coloque donde no era se la coloque donde no era vale no pasa nada no pasa nada yo creo que me voy a ir de por acá porque siento que hay acá me matan oh por dios que por los pelos que me mata que me mata que me mata que me mata alguien guardián lo que sea por favor a por dios que me salve a que salva la que me pegaba estuve a esto de que me mataran estuve a muy poco a muy poco de que me matarán vale 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 después no sé cuál colocarle no sé si colocarle estar vamos a darle a leer esto me aporta regeneración de vida básica 35 años 400 de vida 12 de robo de vida regeneración de vida básica y daño de ataque yo creo que esta me va bastante bien yo creo que esta miría bastante bien no sé ya ustedes y en los comentarios pues me pueden decir no para vermo esa no es la que tienes que comprar que no sé qué o no se la dio la verdad de equipo bastante raro a los campeones el equipo un poco fuera de lo normal lo equipo un poco fuera de lo común a los campeones y pues nada vamos a ver qué termina pasando ahí será que se la pegó así que se la pegué pero no sé qué carajos le hizo no sé qué carajos hace esto a ver vamos a leer tantico dice que lanzas una ola de nieve a una distancia aproximada de una unidad realmente lejana inflige 20 20 esto no es nada esto no es nada que son 20 de daño que son 20 de daño 20 de daño no es ni cosquillas pero bueno la podemos utilizar bastantes veces la podemos utilizar bastantes veces bueno tampoco infinitos este este como es que se llama este es un gran un brown un brown 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 bastante interesante nombre o por dios que me matan que me matan que me matan no 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 vale yo no me fío de ese regalo que él vota la verdad es el único regalo que yo no recibiría en navidad el regalo que brown bota a ver creo que se me olvidó comprar las pociones se me olvidó comprar las pociones vale no pasa nada vamos a tratar aquí de defender que me matan me mataron me mataron vale no pasa nada no pasa nada yo volví les digo yo en este no soy tan bueno que digamos la verdad lo subo porque me parece divertido me parece divertido ver como como soy tan malo en league of legends y no sé de pronto pues sale algo divertido resulta algo de la nada digámoslo así es bastante interesante pero que yo no tuve ni idea de qué carajo fue lo que hice y resultó algo bueno puede que pase algo así la verdad ya y ahí no bajaron la torreta yo mejor me largo aquí a estos a estos pasticos de por acá a estas junglitas porque ya aquí nos terminaron de tumbar la torreta vale a pero bueno ahí ya está la nunu y eso no me había ni fijado no me había no me había ni siquiera dado cuenta que por ahí estaba la nunu vale ahora vamos a colocar un guardián por acá vamos a colocar otro guardián no 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 vamos a colocar el poro fantasma por acá que nos avise bien así está bastante bien y y pues bien no sé yo pensaba bueno yo les dije ayer no yo les dije ayer que que hoy era el día de los inocentes no no es el 28 yo me había confundido y creo que hoy es 27 ahora estoy confundido yo hasta de fecha amigos ahora estoy confundido de fecha no creo que hoy es 27 y yo lo había confundido había dicho que era el 27 y no es el 28 vale investigue averigüe bien y eso y la verdad si me había equivocado entonces yo les había comentado vale ahí se mataron a nunu o por dios vale no pasa nada yo me encargo de esto de esta torreta tranquilo tú vete a descansar un ratico que acá también me van a matar acá me van a matar y los boots o por dios no y entonces pues vamos a hacer un vídeo así algo bastante especial que me matan a no un vídeo bastante especial como por dios ni me di cuenta ni me di cuenta la verdad vamos a hacer un vídeo especial como un tipo reacción a un vídeo que mi queridísimo parmizado de tatoc me hizo me mandó por correo recuerden que ustedes me pueden mandar clips de fails de juegos de vídeos de juegos fails o parte chistosa eso no sé cosas bastante interesantes que no se hagan reír sean fail o no sé algo que sea súper hardcore y nada pues yo lo voy a estar recibiendo con mucho gusto al correo que es acá pues del canal vale que me matan que me matan what the fuck pero a ver ahora ahora yo me pregunto me pre tengo dos preguntas me pregunto dos cosas la primera yo desde acá hice un tp a la base y me vine y me vine bueno el tp lo hice porque estaba sin vida y me vine a la base y me salí de la base sin haber regenerado vida o o o la segunda llegué por acá y me acogieron de una vez bajo ataque y ni cuenta me di en qué momento me bajaron la vida cuál de las dos creen que pasó la verdad no estoy ni seguro no estoy ni seguro yo creo que más bien la primera me hice tp a la base y ni siquiera deje que esto cargara bien la vida y me boté así sin más ni más o por dios parvo que nos está pasando el día de hoy estamos súper troll estamos bastante troll pero bueno esto es lo que hace más interesante no las trolleadas a ver a ver a ver a ver a ver estoy bastante troll a ver que nos vamos que nos vamos porque acá nos van a colgar a ver tampoco tengo la intención de ponerme a trollear a mis compañeros de equipo para que pierdan y pues ganen los otros no así que nada no nos vamos a quedar ahí a que nos maten para fedear a los enemigos y eso y ahora sí ya teniendo pues esta nos vamos a comprar esta la fuerza de la trinidad que es la que le va a jats que con esto nos hace un aumento a la velocidad de daño o a la velocidad de ataque como ustedes le quieran llamar bastante brutal eh bastante brutal es más ni siquiera vi las maestrías no me acordaba de eso no me acordaba de eso y ni siquiera sé que maestría le puse a ver eh donde es que uno ve eso de las maestrías panel de runas bueno le coloque estas electrocutar la verdad no tengo ni la más remota idea de que maestría le coloque yo la verdad es que no me acuerdo muy bien de eso hubieran dejado el sistema de runas y maestrías como estaba tal cual como antes en serio que si lo hubieran dejado así como estaba que estaba para mí pues bastante perfecto me mataron me mataron ah no es que razón estaba la estaba Annie estaba Brown bueno a Brown era el que yo le estaba dando y estaba no sé que otro estaba por ahí bueno habían tres imposible no también también yo pedía también yo pedía pero bueno no pasa nada no pasa nada vale ya se quieren hacer como es que se llama el primero este no es varón eh este no es varón el primero es como si fuera no sé una garrapata gigante sé que es la mejor terminología sé que era la mejor terminología para describir esto pero es que es que esto es una garrapata es el heraldo de la grieta es una garrapata gigante no hay otra opción de describir lo que es este heraldo de la grieta y como yo no me acuerdo muy bien de los nombres pues le digo garrapata gigante a ver yo creo que me voy a quedar por acá y además yo como que me voy a ir haciendo un TP a la base porque por acá que me pueden estar matando a ver de milagro como que no entraron acá al círculo al área y no me vieron eso fue mucho milagro mucho milagro porque si no ahí me hubieran podido haber matado pero bueno yo confío en que no me vieron y me pude escapar me pude escapar fácilmente a ver se tuvieron que haber venido por acá deben que venir por esta parte ah no se devolvieron vale la calcule mal la calcule mal la calcule mal no hay otra terminología para así decirlo o como lo oigo no no encuentro otra palabra para quitar eso tu juegas otro juego así online y nada en eso si te va bastante bien solo en league of legend entonces ok pero bueno no pasa nada no me va a poner a hablar de eso y vamos a ponernos aquí a revisar esta partida ya se perdió realmente que si solamente nos quedan una por dios esto ah no ya iba a decir esto es triste amigos que por poco digo esto es muy triste yo pensaba que no le habíamos tumbado ninguna torreta al enemigo pero si por lo menos tumbamos las dos primeras iniciales vale que lo machacamos y si uno está jajaja estoy más triste todavía amigos es nuestra primera muerte en league of legend de esta partida no me lo puedo creer sé que los amantes de jazz me deben que estar odiando diciendo no tú como es que no sé que puedes hacer esto así tan mal con este campeón sotote bueno la verdad es que no sé hoy que estoy no sé qué me está pasando no suelo jugar así de mal con jazz pero bueno digamos que vamos a ponernos a trolear el día de hoy porque no oídas y quiero sacar algo realmente como medio divertido así que vamos a por dios qué pasa qué pasa que me quitaron acá no pude hacerme no pude no pude utilizar mi cubo esto esto como es posible esto como es posible que no pude utilizar mi cubo vale y nos vamos ya recuperando poquito a poquito ya son tres las muertes que llevamos bueno digamos que eso era como falta de práctica no como que es que también tenía mucho tiempo de que no jugaba y vamos a matar aquí a la vale es que me mata si si yo le pego me mata si yo me voy a donde él me mata amigo hombre como es que te la vas a botar si yo le pego me mata ah vale bien bien listo hemos derrotado hemos derrotado a la a la garrapata gigante a la garrapata mutante para mí que se metió en un barril de desechos tóxicos y por eso es que quedó así de gigante no donde están las posiciones a vale yo yo por eso no había comprado posiciones porque yo no las veía yo que pasó acá porque las posiciones que me las hicieron a la bolita de nieve a quien le pegará la bolita de nieve una bolita de nieve bastante feita a ver yo ahí no me voy a meter eso es meterse en problemas una camisa de once varas y no me voy a meter por allá a ver a ver a ver que pasa es que miren están bastante violentos acá esto es muerte eh ya decía yo esto ya es morirse ahí lo mismo está la está el twitch y estás bueno no iba a decir esta zona pero no creo que sí se llama zona yo la verdad ni me acuerdo ni me sé los nombres a ver a ver a ver oriana ven y es que zona es oriana esta oriana estaba ahora está lulu y esta tu que twitch creo que es que se llama twitch ok ahora me pongo a pensar a pensar twitch es un campeón ya algo por así decirlo veterano de league of legends y me pone a pensar la plataforma de twitch o peor el nombre de campeón de league of legends y dudas bastante interesantes verdad y pues bien mis queridísimos parmesados estuvo algo chistosa la verdad la partida estuvo algo chistosa más que nada por como lo medio troll que estuvo en ella pero pues la verdad las partidas chistosa son como las mejores y tal no son como que las que te sacan esa esa risa esa gracia y bueno la verdad mejor dudando lo que les dije al final no será que la plataforma esta de streaming twitch sacó su nombre del campeón del campeón de league of legends twitch me deja ahora esa duda esa incertidumbre me deja esa incertidumbre bastante interesante no porque pues tengo consideración que el campeón de twitch pues el campeón twitch perdón ya es veterano de league of legends mucho más y antes de que sacaron yo creo que la plataforma o bueno no sé en qué año fue que sacaron la plataforma de league of legends pero creo que esta es prácticamente por así decirlo así sin cierta no como lo digo como lo digo sin saber nueva para mí por ejemplo y pues me resulta bastante interesante si quieren discutirlo pueden dejar perdón creo que moví el micrófono pueden dejar ahí en los comentarios algo no sé relacionado sobre esta curiosidad que me resulta curiosidad que me resulta curiosidad que me resulta bastante interesante mencionar ahorita y pues bien mis queridísimos parmisados espero les haya gustado el video bueno la medio troleada que hicimos hoy acá en league of legends si te gustó no olvides regalarme un like suscríbete al canal y no te pierdas el video bueno la video reacción más o menos vamos a ver si me sale bien porque la primera vez que voy a hacer algo así una video reacción de este video espectacular realmente creo que está bastante interesante y nada pues vamos a ver qué termina pasando el 28 de diciembre con este espectacular video vamos a ver si me termina saliendo bastante bien porque ustedes saben que a mí a veces todo me resulta troleando y vaya troleada tan bárbara la que me hace y pues bien mis queridísimos parmisados ahora sí yo los dejo si no te has suscrito puedes suscribirte y de paso si te suscribes no olvides activar la campanita de notificaciones para que te lleguen obviamente notificaciones ya sea a tu dispositivo móvil o a tu ordenador vale de cada vez que suba videos que por cierto esto yo como que nunca lo he vuelto a mencionar vale en la parte de información del canal puedes encontrar dos aplicativos uno para móvil creo que sirve para a ver cómo es que se llama para ios y obviamente sirve para android vale para ellos la verdad se supone que debe que servir pero pues yo nunca lo he probado porque no tengo iphone tengo android y pues en él si garantizo la funcionalidad en caso de que de pronto no le sirva me pueden decir vale padermo no te sirve la aplicación del móvil para que la pueda estar revisando y corrigiendo vale y pueden encontrar también un plugin para navegador ya sea mozilla firfox y google chrome que te instala ahí la aplicación mía para que estés un poco más al día de los videos que vayas subiendo pues obviamente día a día y de ahí los ves de forma más directamente te llega una notificación que yo ya subí video y lo único que tienes que hacerle es clic y de una vez te redirige al video así de sencillito no pesa nada no consumen recursos de tu ordenador y sirven en cualquier parte ahora sí yo lo dejo quería mencionar eso porque nunca lo vuelto a mencionar y yo creo que más de uno de los nuevos suscriptores por así decirlo no sabía de esta aplicación de estas dos aplicaciones más o menos porque la saque como que más o menos en mediados de enero febrero más o menos para ese tiempo y les hice así como por así decirlo dos meses de publicación y eso de mención en los videos y no olvide hacerle mención a estas aplicaciones ni a colocarla en la descripción de los videos no sé por qué pero pues voy a volverlas a colocar en la descripción de los videos pues para que la tengan más a la mano no tengan que estarse dirigiendo a la parte de información del canal y todo eso aunque ahí la van a encontrar vale la aplicación para móviles solamente la encuentran de esta forma y está alojada a la nube de mega en cualquier caso de que el link se haya llegado a caer me pueden avisar también por comentarios de que el link se cayó pues ya para yo poderlo volver a resubir vale ahora sí no quiero alargar tampoco tanto esto nos vemos chao chao